hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo el día de hoy te traigo la reseña más un tutorial de maquillaje con estas brochecitas de la marca do color o do color como se diga pero en fin estas brochas la verdad que si vienen muy preparadas porque en la parte de atrás te dice el uso de cada brocha así que vamos a comenzar por abrirlas y ver cómo son como pueden ver el empaque es muy colorido muy bonito y llama mucho la atención vamos a estarlas abriendo para ver cuáles son las brochas en total tenemos 15 brochas y acá vienen las brochas estas son las brochas de la marca do color miren como pueden ver están muy coloridas y aparte de que en la cajita viene cuántas brochas son y las instrucciones para qué sirve cada una aparte viene con su instructivo y eso me parece muy bien hay unas brochas que la verdad que no tienen el número de del uso que le vas a dar a cada brocha pero si tú ya sabes de maquillaje pues ya no necesitas pero por lo regular casi todas vienen con esto y la verdad que sí sirve mucho para las que no saben todavía así que estas son las brochas las vamos a estar viendo y las vamos a estar utilizando para hacer un maquillaje vamos a abrir esta brocha esta es la número uno estas vienen con un número como pueden ver aquí no sé si alcanzan a apreciar aquí viene su número esta es la uno ok cero uno la uno está más claro que esto es para los polvos sueltos y aquí lo dice número uno polvos aquí viene todo y como ya no cabe atrás vienen las demás brochas ok viene perfectamente muy bien estos brochecitos se sienten muy suave citas a mí me gustan la verdad no es la primera vez que compro de esta marca de color y la verdad no me han decepcionado nunca esta no necesitamos a ver esto es la número 2 y no necesitamos ir al manual porque ya sabemos que esta es para aplicar nuestra base esta también no necesitamos ir y ver el manual está más que claro que es para el contorno el iluminador miren está qué color tan peculiar está estas pues ya sabemos que son para las sombras para difuminar sombras y pues las demás son así dejen quitarlas del empaque para que las puedan ver vienen muy coloridas pero estas son hermanas vienen del mismo color si hay ciertas brochas que vienen del mismo color como por ejemplo estas moradas wow pero todas están preciosísimas y ahorita las vamos a estar utilizando para ver qué tal están les voy a quitar todas del empaque para que las puedan ver bien vamos a enseñarles las chiquitas medianas y los grandes aquí están las brochas que están vienen para hacer tu tu sombra para aplicar iluminador bueno esta la puedes usar para aplicar iluminador también aquí en el lagrimal para la ceja para hacer cut crease para aplicar muchísimas cosas más y aquí están las grandes que obviamente es para tu aplicar el iluminador la base los polvos y hacer nuestros contornos así que vamos a comenzar a hacernos un maquillaje súper facilito con sólo tres sombras utilizando nuestras brochas dos colores primero que nada yo voy a comenzar con la número 8 no sé si lo alcanzan a ver la 8 voy a estar corrigiendo mi ceja voy a agarrar este corrector ya se me está acabando pero es muy bueno vamos a ver qué tal están estas brochas no las quería ensuciar pero ya las voy a empezar a ensuciar y vamos a empezar a corregir las cejas a ver qué tal nos funciona bueno está esta brocha como que no sé no me está gustando pero pues apenas vamos comenzando así vamos con el otro ojito bueno con la otra ceja está más o menos esta pero todavía me falta utilizar las demás pero esta no casi no me gustó o bueno a lo mejor ya con el tiempo me adapte a esta brocha porque yo nada más corrijo en la parte de abajo a veces me gusta corregir mi ceja en la parte de arriba pero solo a veces bueno ya terminamos con esta brocha y más o menos no me gustó del todo pero vamos a ver qué tal están las otras bueno continuamos ya que tenemos nuestras cejas corregidas y ya apliqué corrector aquí con los ojos vamos a aplicarnos yo ya tengo preparada mi pie ya la lavé ya la exfolié ya le puse mi hidratante y ya le puse mi ya se me olvidó como se llama pero bueno ya está preparada y entonces vamos a estar utilizando la número 2 que es esta por aquí que tenemos miren que bonitos colores están muy bonitos y lo que vamos a hacer vamos a bueno a mí me gusta aplicar la base así no directamente en la brocha porque no sé siento que se va todo el producto y entonces vamos a proceder a utilizar la brocha a ver qué tal qué tal nos sirve esta brocha para aplicar la base vamos a ver bueno la está esparciendo bien hay ciertas brochas que la verdad no me funcionan a mí o no sé si es porque no estoy acostumbrada a ellas pero hay ciertas brochas que te pasas la brocha y te queda la marca de la brocha un brochazo ahí pero esta no se ve que no se ve que deje ningún brochazo así que muy bien esta me gustó esta casi no no sé por qué como que está muy de lengua de gato me hubiera gustado que fuera sido más plana pero bueno está muy bonita también pero no no me convenció esa la verdad ok entonces ya que hemos aplicado nuestra sombra nuestra sombra ay disculpen nuestra base así quedó listo voy a hacer el baking pero con esta no voy a aplicar ninguna brocha no les enseñé la marca es de esta marca miren lo pueden encontrar en walmart en meyer o no sé en qué otras tiendas pero está muy bueno ok lo que hago es aplicar poquito y voy a estar utilizando la esponjita con la que viene para hacer nuestro baking y la verdad es que está muy bueno este polvo huele poquito algo no sé a qué huele pero huele a algo entonces yo lo que voy a estar haciendo es esto ok después lo vamos a estar quitando con de las brochas y vamos a comenzar bueno tú puedes tomar cualquier cualquier paleta que tengas yo voy a estar utilizando esta de beauty creations pero bueno vamos a hacer un maquillaje colorido pero no muy 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 colorido y saben que me está dando una idea de voy a estar utilizando los colores que tiene nuestra brocha número 2 pero vamos a empezar con este amarillo que ven por aquí y para ese creo que voy a estar agarrando la brocha número 5 agarramos quitamos exceso y aplicamos arriba del párpado móvil aquí en nuestra cuenca muy bien si hace falta agarramos un poquito más tú puedes utilizar cualquier paleta que contenga estos colores así y ya que tenemos los dos ojitos así con nuestro color de transición que es el amarillo ya sabes estuvimos utilizando la brocha 05 y ahora nos vamos con esta siguiente brocha que creo que voy a estar utilizando no sé si esta o esta es la 09 y la 07 no lo sé creo que voy a estar utilizando esta la 07 y nos vamos con el siguiente color que es un naranja este que ven por aquí ese así sacudimos exceso y lo voy a estar aplicando únicamente aquí donde empieza la línea de mi ojo así lo vamos a estar aplicando así de a un lado a otro como el parabrisas vamos a dar un poquito más sacudimos el exceso y nos vamos a ir con movimientos circulares para integrar estos dos colores y no se mire un color sobre otro marcado entienden vamos a empezar a difuminarlo muy bien sin perder el amarillo y si se te pierde pues vuelves a agarrar un poquito más amarillo y aplicas todas estas brochas la verdad me están gustando vamos a continuar déjenme agarrar un espejito porque el de acá no me deja ver muy bien y esta paleta no tiene espejito ok muy bien hasta ahora vamos bien está sucio wow está quedando bonito el chiste es difuminar difuminar hasta que se te canse la mano para que quede muy bien esos colores así voy a estar haciendo el otro ojito y ahorita regreso y bueno chicas ya volví y estuve aplicando el segundo color y ahora este me di cuenta que esta paletita no tiene morado está como este pero no es completamente morado así que me voy a ir a agarrar otra paleta igual tú puedes agarrar otra paleta que tengas a la mano y vamos a estar utilizando este morado que ven aquí pero para esta vamos a agarrar si creo que vamos a estar utilizando esta la número 10 que también es para aplicar sombras ok y entonces vamos nos vamos a ir con este moradito que ven por aquí y lo vamos a empezar que bonito se mira igual quitamos exceso y lo vamos a empezar a aplicar aquí en nuestro párpado móvil está quedando bonito si o no así wow miren nada más me está gustando como está quedando y ahora lo que vamos a estar haciendo vamos a estar arrastrando la sombra morada un poquito más arriba para que se integre con los otros colores y se mire mucho mejor para que se mire muy bonito ay no miren la brocha combina con mis ojitos así es lo único que vamos a estar haciendo wow se mira como rosita verdad pero es morado entonces como esta brochecita no es para difuminar nos vamos a agarrar una brocha limpia de las que ya tenemos esta vamos a estar agarrando la 09 que también es para para difuminar entonces voy a estar agarrando esta y voy a empezar a hacer esto con movimientos de parabrisas para integrar los otros tres colores y miren así ha quedado bueno así está quedando y nos vamos con el otro ojito igual agarramos el color moradito que está por aquí quitamos exceso aplicamos miren nada más lo que me ha encantado de estas brochas es que la verdad si eso es muy buen su función si sirven para difuminar para aplicar la sombra la base pero como les dije la única que no me gustó fue esta y bueno así vamos a aplicar poquito más porque creo que no se aprecia a ver bien el color morado como ven a mí me está gustando este maquillaje entonces lo que vamos a hacer es agarrar nuevamente la brocha 09 se me olvida el nombre 09 y vamos a incorporar con los otros colores así esto está quedando divino pero creo que aquí le falta un poquito más de color así lo vamos a subir poquito para arriba para que se mire mucho mejor ya casi vamos a terminar con este mini tutorial de maquillaje más reseña de las brochas la verdad es que sí me han encantado están divinas las brochas las puedes encontrar en la página oficial bookcolor o en la página de amazon de hecho yo las compré en amazon porque bueno yo ya las tengo desde hace mucho pero las tenía guardadas en un cajón se me había olvidado que tenía esas brochas pero bueno aquí estamos utilizándolas y así es como ha quedado este maquillaje ahorita vamos a continuar aplicando pestañas pero vamos con lo siguiente y continuemos ahora lo que vamos a estar utilizando es la brocha 01 la que ven por aquí y vamos a estar quitando esto nuestro baking aquí el baking también te sirve para cuando te estás maquillando los ojos si va cayendo polvito no se manche tu base pero a mí no me cayó más que aquí y aquí polvito estas sombras están muy buenas no se me hicieron polvorientas muy bien muy buena me encanta porque está bien grandota y los colores es como un rosa pastel creo palo no sé esos si son son pasteles colores pasteles pero bueno vamos a continuar esta brocha también me ha encantado pero a mí no me gusta dejarlo solo así yo voy a agarrar mi polvo milani voy a agarrar el polvo que tú quieras tu favorito y lo que voy a estar haciendo es sellar todo lo demás toda mi base entonces voy a agarrar producto y listo agarramos un poquito más para la nariz no voy a contornear porque no bueno sí para estar utilizando la la brocha de contornos bueno entonces no hemos terminado todavía ok ahora vamos a estar utilizando la brocha 0 4 la número 4 para hacernos nuestro contorno a ver qué tal está a ver qué tal nos sale quitamos exceso aplicamos ahí aquí 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 y aquí la frente y ahora vamos a empezar a mover la brocha para qué no nos quede la raya café fea que se mira ahí entonces esta brocha más o menos también me está gustando como que me hubiera gustado que hubiera estado un poquito más gordita no sé o no sé ustedes cómo les gusten pero bueno así ha quedado me gustó también pero si hubiera estado un poquito más gordita hubiera estado perfecto muy bien ya que tenemos contorneado nuestro rostro vamos a empezar a aplicar nuestro rubor un rubor ok y esta no tiene para aplicar rubor ok estaba perdida porque normalmente las brochas que vienen para aplicar el blush vienen más gorditas entonces yo pensé que esta era para el iluminador porque aquí tengo otra y se parecen más o menos esta es para el iluminador es igual de la misma marca así que me di cuenta que esta es para aplicar el blush a ver qué tal sale porque no está muy gordita pero bueno vamos a estar agarrando nuestro blush y vamos a ver si agarra producto pero creo que agarra muy poquito bueno está muy chiquita para ser aplicador de blush como les digo normalmente las que yo tengo para el blush están gorditas ay creo que aplique de más por estar platicando con ustedes pero bueno no pasa nada ahí está nuestro blush les digo que ya me estaba confundiendo bueno si está quedando más o menos ya saben si no si se confunden un poquito pues aquí están las instrucciones para highlight brush a la 06 entonces si con razones está más esponjadita es que vienen más chiquitas como les digo no todas las brochas vienen iguales pero bueno ahora vamos a estar aplicando un iluminador con la número 06 vamos a agarrar nuestro iluminador favorito el mío es este de Anastasia y vamos a estar agarrando el pink hair y vamos a empezar a aplicar el iluminador parece brocha de para difuminar sombra y la vamos a estar aplicando por aquí entonces continuamos aquí iluminando nuestra vida con este iluminador que está preciosísimo bueno a mí me encanta entonces ahora sí vamos a agarrar nuevamente nuestra brocha número 1 porque siento que aquí me falta un poquito más de polvo no sé pero bueno ahora lo que vamos a estar haciendo es vamos a enchinar nuestras pestañas así vamos a aplicar rímel un poquito pero bueno entonces ahora vamos a continuar con las pestañas voy a aplicar las pestañas y ahorita regresamos y bueno ya volvimos lo único que estuve haciendo fue aplicar pestañas pero ahora nos falta todavía vamos a estar aplicando poquito del morado que ven por aquí solamente poquito para la parte de abajo así nada más poquito para darle más profundidad a nuestra mirada así poquito a poquito solo poquito ok y ahora vamos a estar agarrando esta brochecita que ven por aquí que es la 13 número 13 para que es la 13 bueno la 13 y vamos a agarrar el amarillo este de la paleta que estuvimos utilizando quitamos exceso y la vamos a estar aplicando luego del siguiente color nada más es para darle un toque final así lo vamos a estar aplicando díganme si les está si les gustó este maquillaje ya saben déjenme en los comentarios si te gustó este maquillaje o no te gustó también se vale y pues comentame aquí cuál es tu kit favorito de brochas si es de esta marca o es de otra marca no lo sé y ahora lo único que vamos a estar haciendo es aplicar rimel debajo de las pestañas yo lo que hago para no mancharme dejo fijo el palito y lo único que hago es mover la cabeza así para no mancharme vieron vamos con el otro ojo agarramos poquito más y ya vamos a terminar este video aquí me ha quedado poquito ok ahora lo único que vamos a hacer vamos a pintar nuestros labios con un labial que no sea tan llamativo porque los ojos son el protagonismo de este maquillaje esto labial lo encuentras en cualquier parte es de la marca cover en el tono ay no dice el tono bueno tienen la k la p la o y uno listo díganme si les ha encantado este maquillaje tanto como a mi y bueno chicas esto ha sido todo por el video de hoy recuerden que las brochas las pueden encontrar en docolor o en la página de amazon y si eres amazon prime pues te llega mucho más rápido este fue el resultado final de este maquillaje que tenemos por aquí que estuvimos haciendo con estas preciosísimas brochas recuerden que las brochas vinieron muy bien empacadas vienen con su red cita o mallita como la esto es para que la brocha no pierda su forma original las guardas y no se te van a maltratar no se te van a hacer los pelos de un lado a otro ok entonces si te gustó este video compártelo dale like suscríbete a mi canal para que yo pueda estar subiendo más contenido como este y ya sabes si te gustó el maquillaje lo puedes recrear o si no te gustó pues ni modo verdad pero yo aquí estoy para darte mi opinión personal sobre brochecitas paletas o para tutoriales bueno ahora si me despido chicas y espero que te haya gustado este video nos vemos en un próximo video bye